Hidalgo Noticias MX, el canal informativo. O sea, sí me quedo, pero respetemos todos. Pues vamos a la reunión de trabajo, el tema central es TEMEC. Hace una semana entró en vigor el TEMEC. Va a ser una palanca de desarrollo. Va a ser una manera en la que no solamente nos recuperemos del COVID-19, sino también que profundicemos nuestra integración comercial y productiva en América Latina. ¡Vamos! 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 ...de la noche. ...de la noche. ...y es que se les va a pedir a nosotros les vamos a recordar que nosotros te convidamos a la seguridad. Ya está acostumbrado. ¡Vamos! 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 Vamos a ver si nos quedamos en la pregunta. ¡Vamos! ¡No, hue! ¡Vamos! ¡Si te busquen, ven! Buen viaje presidente Muy buena suerte en Estados Unidos Saludos señor Por ahí nos estamos yendo Presidente Presidente Uno no viaja con usted Lo queremos mucho Todos los guanajuatenses Un saludo para la raza Para todos los que trabajamos Un saludo para los paisanos Un saludote Un honor El mejor presidente De México Permiso